Es la mejor ciudad del mundo, es el lugar que siempre soñé Y los habitantes, ¿no piensan igual? ¿No les encanta toda esa energía? ¡Estoy enamorado de esta ciudad! ¡Ciudad! ¡Vájate, soñé! ¡Ay, me lleva! Señor, ¿tiene idea de a qué velocidad iba? ¿Peter? Hola, Cleveland, esto es solo para que podamos hablar sin que nos vean Lois y Donna Necesito que descienda del auto Peter, debe haber una mejor forma de... ¡Tiene un cuchillo! Perdón, pero tiene que parecer real ¡Abajo! ¡Abajo! Trata de tomar mi pistola ¡Ah, con qué tratas de tomar mi pistola! Oye, novato, guarda algo para mí ¡Guau, la pandilla está reunida otra vez! ¡Cállate! No te necesitamos en esta ciudad ¡Ah, ah, ah! ...is usually the part that you remember anyways ¡No te necesitamos en esta ciudad! 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 ¡Gracias!